¡Ay, chicos! ¡Cuántos perros, chicos! Muchas gracias. Oigan, es momento de conocer la información del clima, que es lo que nos espera para hoy. Y mañana en esta bonita frontera, y es que siguen presentes las probabilidades de precipitación. Así que hay que tomar a consideración cómo es que se van a presentar estas temperaturas y estas condiciones para hoy lunes y mañana martes. 31 grados Celsius será la temperatura máxima a la que ascenderemos el día de hoy. Una temperatura, bueno, pues si bien cálida, pero agradable en relación a, bueno, pues días anteriores que estuvimos registrando temperaturas incluso arriba de los 35 grados. Hoy la temperatura será de 31, debido a que habrá el cielo parcialmente nublado. Bueno, pues la sensación térmica será un poquito más agradable de esos 31 grados. Por la noche desciende a los 21 y, bueno, pues iré no batalla. Para hoy y mañana las condiciones del clima serán sumamente similares. Calor.